de este órgano. Nosotros, obviamente, yo podría estar de acuerdo con el superintendente en la medida que esta asamblea no hubiera tenido plenaria y no se hubiera conectado. Pero estábamos en un proceso de formación de ley. Estamos obligados a divulgar la formación de ley. Ahí hay votaciones importantes. Acaban de pasar un tema de pensiones, pasaron tantas cosas acá que los ciudadanos deben de estar informados. Por lo tanto, nuestra obligación en todo este proceso de formación de ley, desde que ingresa la pieza de correspondencia, se va la comisión a la discusión, viene dictado nuevamente al pleno, se debate, esos debates los tiene que conocer la población. Ese es parte del proceso de formación de ley. Por lo tanto, el intendente, desde mi punto de vista, debe conocer el acuerdo de creación de los medios de comunicación de la asamblea y de la ciudad, que están exclusivamente para el trabajo legislativo. Y es trabajo institucional, trabajo de Estado. No es para uso particular. No estábamos pasando programación de música, no estábamos pasando novelas, no estábamos pasando debate, a donde la gente tiene que de alguna manera conocer de primera mano lo que está sucediendo. Por lo tanto, nosotros no estamos sujetos, en este caso en particular, a conectarnos a una cadena nacional mientras exista un debate sobre una ley importante del país. Entonces, en verdad, este no es un canal privado, este no es una radio privada. La gente que no tiene televisión puede escuchar el radio o los debates y tiene que estar informado. Lastimosamente, estuvimos en el momento que sería la cadena nacional. Digo lastimosamente porque si no hubiéramos terminado la plenaria temprano, la televisión y la radio se tenían que haber conectado. Pero deberán entender que no podemos estar desconectados de la población. Gracias.